¡Volvamos con Comunicaciones! Este es un tema de Lucas Hugo, que se llama Cinco Minutos. Mirá con quién te va a buscar, ¿no? Claro, también. Bueno, a ver, la llegada del plantel de Comunicaciones. Vení, te veo encargado de la música. ¿Cómo se llama este tema? Cinco minutos y nada más de Lucas Hugo. Lo tomamos así de esta manera. Es casualidad, ¿no? Lo tomamos así de esta manera, llevamos hasta acá y nos vamos a presentar, pese a todas las contras que tuvimos este grupo, es esto. Alegría, humildad, respeto y siempre por la lealtad. Cinco minutos y nada más, dice la canción. ¿Es así? Es lo que tenemos, señor. Vamos a ver si podemos meter el gol y ver si podemos revertir la situación. La última, ¿se juega con bronca? ¿Se juega con fútbol? ¿Se juega con qué? No, la bronca ya pasó, fue en el momento del fallo y ahora vamos con todo. Estamos positivos y con ganas de dar la vuelta. Con alegría, esto es un partido de fútbol, no es una guerra. Creo que hay cosas claras, reglas claras, en lo cual nos adaptamos a eso. Hay un fallo que no nos dejó conforme, lo respetamos, por eso nos presentamos. Porque atrás de nosotros también, no solamente están los hinchas o la gente de comunicaciones, sino un fútbol argentino que por ahí necesitaba un cambio. Esto que quede claro, no es ni contra Deportivo Rietra, ni contra el plantel de Rietra, ni contra Freire, no es contra ellos. Creo que estamos acatando y jugando con un reglamento que hay que tratar de respetarlo, si no las leyes y las normas se siguen violando como siempre. Dice que el que hace las cosas bien, descansa bien. Así que nada, nosotros no es la primera vez que pasa eso, nosotros llegamos a todas las canchas igual, dentro del vestuario igual y siempre igual. Tenemos cinco minutos, nos dieron una pelota, la camiseta, para tratar de revertir algo, de hacer un hecho histórico, en lo cual tenemos el apoyo de un 90% del país seguramente. De poder escucharlo, pero bueno, esto sigue así. Parece curioso, como dijo recién Martín, ¿no? Porque supuestamente Comunicaciones es el plantel y el equipo que viene perdiendo, ¿no? Que viene en busca del milagro, sin embargo, está tomando este partido de esta manera. Es realmente loable, totalmente lo que están haciendo los chicos aquí. Están mostrando con un celular al jugador de riestra que ingresó al campo.